Hola, mi querido enfocado. Estamos en una época hermosa que es la Navidad. Y la Navidad, como probablemente a ti, también te evoca muchísimos sentimientos. De repente te llega el sentimiento de tristeza porque hay familiares que estaban en las Navidades pasadas y hoy no están. Te evoca también estrés y ansiedad por un año que se acerca con muchas metas, con muchos objetivos. De repente también te recuerda tu niñez y te trae felicidad, además cuando vas a las calles con tantas personas, arbolitos, luces. Así que la Navidad nos despierta infinidad de emociones y hoy brevemente quiero regalarte cuatro deseos que tengo para ti. Y el primero es sigue tu estrella del norte. Y esa estrella del norte es tu propósito, es tu por qué. Esa estrella del norte es tu llamado. Así como en los arbolitos ponemos esa estrella del norte al final del arbolito, al tope del arbolito. Sigue hoy tu estrella del norte. Mi deseo para ti, número dos, es que mantenga tu luz encendida. Cree que es posible. Dite que es posible. Imagínate siendo posible. Manifiesta hoy tu fe, querido enfocado, incluso en aquellas cosas que desafían tu lógica y que crees imposibles suceder. Así que cree en ti, tercer deseo para ti, enfocado, habla con tus ángeles. Habla con tus ángeles porque no estás solo, no estás sola. Y esta Navidad, así como le pones ángeles a tu arbolito, nos recuerda que tenemos personas con quien compartir nuestros sueños, a quien pedir ayuda, tenemos a mentores, tenemos a Dios, si crees en Dios o en lo que quieras, esa fuerza superior, la Madre Naturaleza. Recurre a tus ángeles. Y por último, querido enfocado, persiste aún en la oscuridad. La Navidad nos enseña que iluminamos más y nuestra luz destella más, incluso dentro de la oscuridad. Así que confía en tu luz eterna, querido enfocado, mantén esa luz encendida, conecta con tus ángeles y sigue tu estrella del norte. Y te deseo con mucho, mucho amor sobre todas las cosas, una muy feliz Navidad. Para ti, con los tuyos, con tus familiares, que tengas una feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Suscríbete al canal!